Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo abajado y que me ha llegado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño con la voz juguete contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño con la voz juguete contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño